Música Muchas buenas tardes, desde hoy los 284 taxis que operan en Almería Capital ofrecerán este servicio bajo el paraguas de Taxi Almería. El alcalde de la ciudad, Ramón Ferrandez Pacheco, ha querido estar presente esta mañana en la puesta en marcha de esta iniciativa que se hace realidad gracias a las negociaciones y acuerdos logrados entre las dos asociaciones de Almería, Radiotaxi y Teletaxi. El Primedil de la ciudad ha destacado esta mañana que esta fusión gremial será beneficiosa para todos los almerienses. Sí, mi felicitación a los taxistas de Almería, a los profesionales de las dos asociaciones, a sus juntas directivas y sus presidentes por haber llegado a este acuerdo histórico, también a los responsables del área de movilidad del Ayuntamiento de Almería que han hecho un magnífico trabajo para que esto hoy pueda ser una feliz realidad. Y sobre todo darle la enhorabuena a los almerienses porque yo estoy convencido de que con este acuerdo van a salir ganando ellos. Hoy en día el taxi es un sector reconocido, valorado y querido por todos los almerienses y estoy seguro que a partir de mañana, a partir de hoy ya, que está funcionando, pues lo va a ser con todavía más intensidad. Y hoy hemos conocido la nueva estructura de la Diputación Provincial de Almería que ha dado a conocer su propio presidente, Javier Oleno García. Habrá un total de 13 áreas, presidencia, turismo y lucha contra la despoblación que va a estar gestionada por Fernando Jiménez, nuevas tecnologías por Domingo Fernández, empleo para Carmen Navarro, hacienda para Álvaro Izquierdo, fomento para Óscar Rilia y la gestión del PFEA para Matilde Díaz. Ángeles Martínez se encargará de bienestar social, Carmen Belén de igualdad, Eugenio González de asistencia a municipios, Antonio Jesús Rodríguez de promoción agroalimentaria, la cultura y el cine para Manuel Ocupán, Dota Deportes será para María Luisa Cruz y Recuerzos Humanos para Ángel Escobar. Las vicepresidencias por este orden recaerán en Ángeles Escobar, Ángeles Martínez y Óscar Liria. Y eso solamente nos confeta a nosotros. Saben todos ustedes que esta será la legislatura del diálogo, del consenso, de la lucha contra la despoblación, del turismo, del cine, del turismo cultural. Será lucha también, será la legislatura de las inversiones y será también, por supuesto, la legislatura donde pongamos de manifiesto los pilares básicos de nuestra economía, como es la agricultura, el turismo y, por supuesto, también tener un reconocimiento especial y una dedicación especial al sector de la transformación de la tierra. Es sin duda la noticia del día. Desde hoy, los 284 taxis que operan en Almería Capital van a ofrecer este servicio bajo el paraguas de Taxi Almería. El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, ha querido estar esta mañana presente en la puesta en marcha de esta iniciativa que se hace realidad gracias a las negociaciones y acuerdos logrados entre los dos colectivos de asociaciones del Taxi en Almería, Radio Taxi por un lado y Teletaxi por el otro. El primer edil de la ciudad ha destacado esta mañana que esta fusión gremial será muy beneficiosa para todos los almerienses. Un día histórico para la ciudad de Almería, un día histórico para la movilidad urbana de nuestra ciudad. Y es que asistimos a la fusión de las dos asociaciones profesionales históricas del mundo del taxi en Almería. Radio Taxi y Teletaxi se han dado la mano en un acuerdo histórico y pasarán a ser ahora Taxi Almería. Un único interlocutor para todos los usuarios que el taxi tiene en nuestra ciudad. Yo por ello quiero felicitar a los responsables de esta unión. Creo que es una unión de la que, como ellos bien me comentaban hace un momento, se va a beneficiar principalmente el usuario. Se va a beneficiar el almeriense y eso siempre redundará en un beneficio también para los profesionales del sector, para los profesionales del taxi en Almería. Es un día que lleva persiguiendo el sector del taxi 35 años. Hoy verlo hecho en realidad es ilusionante para nosotros. Pero también queremos ser partícipes de esa ilusión con los ciudadanos de Almería. Y decirles que, en primer lugar, esto es para ellos. Es lo más importante porque el servicio del taxi a partir de hoy va a ser mucho mejor del que teníamos. De que el sector tiene que estar unido en una sola asociación en beneficio de un mejor servicio con una mejor calidad si cabe. Y por supuesto para que cada usuario tenga su taxi en su debido momento. Acortando así de manera significativa los tiempos de espera de los almerienses o turistas que utilizan nuestros taxis para desplazarse por nuestra ciudad o provincia. Hoy nace Taxi Almería y desde esta mañana todos nuestros taxis llevan los nuevos distintivos de la nueva marca. Y trabajan en el mismo sistema de gestión de flotas para ofrecer el mejor servicio a nuestros usuarios. Y hoy hemos conocido a los 45 alumnos de prácticas que se incorporan a la Comisaría de Policía Nacional de Almería para completar su formación. Estarán en la provincia un año entero en el que podrán conocer los distintos refuerzos que se necesitan en las distintas áreas. Además se han recibido 24 nuevos policías de refuerzo para la operación Paso del Estrecho así como una incorporación por el concurso general de méritos de otros 21 más 7 alumnos de la escala ejecutiva. En total son 97 las personas que van a reforzar la Comisaría de Policía Nacional de Almería. Todos los días tenemos un refuerzo de tal magnitud. Reforzar una plantilla tan potente como ya lo es de la policía con 97 nuevos agentes es un refuerzo importantísimo. Y es verdad que hay momentos a lo largo del año donde confluyen situaciones que demandan muchos efectivos. Y siempre hemos estado en el límite de nuestras posibilidades. Es verdad que ahora mismo con el paso de operación Paso del Estrecho, la llegada masiva de Patera, próximamente la feria, hay que atender porque la seguridad hay que mantenerla por encima de todo. Entonces este refuerzo que nos va a hacer, especialmente que si ya Almería es una ciudad segura, pues todavía lo sea más. Incendio en la sexta planta de un bloque de pisos de Plaza Barcelona sobre las 10 y media de la noche de ayer. Los bomberos trabajaron en las labores de extinción con los vehículos de grúas y escaleras de mayor envergadura. El tráfico estuvo cortado parcialmente y el perímetro acordonado para evitar posibles desprendimientos. No hay que lamentar daños personales. Un importante despliegue de medios de emergencias, tanto de bomberos como de policía local y policía nacional, se desplazaron en torno a las 10 y media de ayer noche a la Plaza de Barcelona para hacer frente a un incendio que se produjo en la sexta planta de un bloque de pisos de la avenida Montserrat, en frente de las dependencias de la sede social de Cajamar. Numerosas llamadas de vecinos alertaron del fuego y el humo en la parte alta del inmueble, lo que propició el rápido operativo de bomberos que desplazó vehículos de autobomba con sus escaleras y grúas de mayor envergadura para poder sofocar todas las llamas. Pues sobre las 10 de la noche hemos recibido una llamada de un incendio de una vivienda, de una sexta planta, y cuando hemos llegado al lugar nos hemos encontrado con que la vivienda efectivamente estaba ardiendo y estaba la llama saliendo por la ventana de los dormitorios. Ahora mismo se está valorando porque todavía estamos enfriando la vivienda, estamos valorando las viviendas de al lado por inundación de humo y hasta que no venga un técnico y lo valore no sabemos nada, lo único que estamos ahora enfriando. Ahora mismo todo bien, un poco cansado, pero bien. El tráfico se vio interrumpido parcialmente durante las labores de extinción del incendio y se acordonó también el perímetro para evitar posibles desprendimientos. Desde abajo los vecinos contemplaban con preocupación los trabajos de los efectivos en la extinción del incendio. Pues estaba yo en una cocina, me ha avisado y le sale un poquito de humo. Pues he salido para afuera justamente, justamente, pues he visto el humo. Llamo a los bomberos y al ratillo justamente cuando veníamos... He avisado a tu compañera. He avisado a mi compañera. He salido y digo, pues sí, parece humo. Me he dado cuenta con el incendio y justamente así es cuando ella me ha llevado a bomberos. Solo que ha entrado humo, pero ya está. De hecho yo me he dado cuenta que salía humo, que es el que ha avisado a los vecinos. Pero ya está, hemos avisado a los vecinos al 112 y aquí estamos. El fuego fue controlado en apenas 10 minutos, aunque los bomberos trabajaron hasta la medianoche para refrescar toda la zona, airear las habitaciones e identificar de forma preliminar los daños. No hay que lamentar heridos. Un dispositivo formado por más de una veintena de efectivos entre bomberos y otros técnicos especialistas continúan en la mañana de este martes las labores de extinción del incendio de Terque en la Sierra Almeriense de Gádor, el cual se declaró en la madrugada de este pasado sábado. El dispositivo que se ha reanudado las labores de extinción está formado por 25 bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente. El incendio, que se ha extendido sobre seis términos de los municipios localizados en el Valle del Andalax, con especial incidencia en el pueblo de Huefija, fue dado por controlado a las 8 menos cuarto de ayer lunes. Así, la superficie afectada por las llamas es de 1.191,28 hectáreas, con diferentes grados de afección en la vegetación dentro del perímetro. El fuego ha consumido una zona de pino que había sido repoblada con anterioridad tras otro incendio que tuvo lugar en 1991. El Infoca ha resaltado la dificultad del terreno y la existencia de torbellinos, como ven las imágenes de fuego que obstaculizaban las labores de extinción. Y efectivos de la Guardia Civil y Equinac han realizado la suelta de Rampete, una tortuga marina que ha sido incorporada a su entorno natural después de seis meses de cuidado intensivo. Este ejemplar de tortuga boba, que puede lograr llegar a medir unos 1,2 metros de largo, sufrió una profunda anemia principalmente por la ingestión de plásticos en el mar. Tras su recuperación, Rampete ya ha sido liberada en condiciones óptimas en las aguas del Parque Natural Cabo de Gataníjar. Era uno de nuestros titulares. Hoy hemos conocido la nueva estructura de la Diputación Provincial de Almería que ha dado a conocer su propio presidente Javier Olvaliano García. Habrá un total de 13 áreas que pretenden hacer una mejor función al día, al día de esta institución. Presidencia, turismo y lucha contra la despoblación estará gestionada por Fernando Jiménez. Nuevas tecnologías por Domingo Fernández, empleo por Carmen Navarro y Hacienda será para Álvaro Izquierdo. Fomento para Óscar Liria y la gestión del PFEA para Matilde Díaz. Ángeles Martínez se encargará de Bienestar Social, Carmen Belén López de Igualdad, Eugenio González de Asistencia a Municipios, Antonio Jesús Rodríguez de Promoción Agroalimentaria, la cultura y el cine recaerán en Manuel Guzmán. Deportes para María Luisa Cruz y Recursos Humanos para Ángel Escobar. Los objetivos que nos marcamos y que nos hemos marcado hoy se puedan cumplir. Ya saben todos ustedes que esta será la legislatura del diálogo, del consenso, de la lucha contra la despoblación, del turismo, del cine, del turismo cultural. Será la legislatura de las inversiones y será también, por supuesto, la legislatura, donde pongamos de manifiesto los pilares básicos de nuestra economía, como es la agricultura, el turismo y, por supuesto, también tener un reconocimiento especial y una dedicación especial al sector de la transformación de la piedra. Javier Aureliano García, presidente de la Diputación, ha destacado que las vicepresidencias por este orden recaerán en Ángel Escobar, Ángeles Martínez y Óscar Liria. Para García estos cuatro años serán los de la lucha contra la despoblación, pero también los del impulso del sector agrícola, el turismo y, como no, del cine. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería pide amparo a la Junta Andalucía para que exija al Gobierno Central soluciones ante la grave situación ferroviaria de la provincia de Almería. La Mesa del Ferrocarril sigue denunciando que Almería es, junto a Jaén, la única provincia de Andalucía que no cuenta con alta velocidad y con unos servicios ferroviarios indignos para el siglo XXI. Esta plataforma se reunía el pasado mes de marzo con diferentes responsables políticos de la Junta y les entregaban un documento con todas sus exigencias. Ahora instan al presidente de la Administración Regional a que haga suyas estas reclamaciones y que las eleve al Gobierno Central. Y al día de la fecha no hemos recibido ninguna respuesta. Por lo tanto, lo que ha hecho la plataforma Ciudadana de Almería que representa los intereses ferroviarios de los almerienses es mandarle un escrito y demandar al presidente de la Junta de Andalucía que agilice, ya no solo la declaración, porque la PNL es verdad que es una declaración de buenas voluntades, pero lo que le pedimos es que presione al Gobierno Central para que de una vez comience las obras en Almería porque es verdad que la gran mayoría de Andalucía está muy vertebrada, tanto a nivel de autovías como a nivel de alta velocidad, pero la isla de Almería sigue totalmente olvidada, totalmente arrinconada. Desde la Mesa también critican que a pesar de estar licitados todos los tramos del AVE en la provincia por parte del Gobierno, ni las máquinas, ni los operarios han empezado a trabajar. Todo ello es aún más sangrante si tenemos en cuenta que Granada acaba de estrenar AVE y la vecina Murcia hará lo propio próximamente. Diego Crespo y Enrique Ruiz han visitado hoy las viviendas del patio en La Chanca, en Pescadería, para anunciar la solicitud de una petición de información a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía acerca de la situación de estos bloques de pisos y las medidas que se van a tomar. Desde adelante Andalucía e Izquierda Unida se quiere que tanto la Junta como el Ayuntamiento colaboren, realicen un estudio y tomen medidas para intentar solucionar los problemas en las infraestructuras de las viviendas que afectan a los vecinos desde el pasado enero de 2017. Desde ambos partidos se apuestan por la concesión de un subsidio para la reparación debido a la situación de exclusión social de los inquilinos. En los últimos presupuestos de la Junta, en los presupuestos que se están debatiendo, hemos presentado diversas enmiendas al presupuesto en relación a rehabilitación de vivienda y de infravivienda. El Gobierno de la Junta no ha aceptado esta enmienda y marca un poco las prioridades que da el Gobierno. A día de hoy la inversión en vivienda de la Junta de Andalucía es el 0,2% del PI Andaluz. Está incluso por debajo de la inversión que había en el 2009. Hemos elaborado esta petición para que la Junta de Andalucía intervenga de forma sociedad en este problema de emergencia habitacional en este edificio, que aunque es de propiedad privada, pero está en una zona totalmente de pobreza. Podemos decir que el 80% de las familias son familias que viven en situación de exclusión social. Entonces, no entendemos cómo los servicios sociales del Ayuntamiento, ni el Ayuntamiento, ni la propia Junta de Andalucía han adoptado unas medidas para rehabilitar esto. Un total de 20 aficionados a la guitarra española procedentes de distintos puntos del país e incluso fuera de nuestras fronteras participan ya desde hoy en la cuarta edición de Sonanta, el curso de verano que imparte el guitarrista almeriense José Fernández Torres, más conocido como Tomatito. Acompañado por su hijo, el célebre guitarrista tendrá la oportunidad de impartir algunas nociones para que todos estos alumnos puedan llevársela a casa y llevarse a casa la experiencia del toque y los distintos palos que conoce a la perfección Tomatito. Yo quiero que se lleven un buen recuerdo de estos días y sobre todo que pregunten lo que quieran de los discos, de cómo hace esto, que claro, yo por suerte hago lo que me gusta y a lo mejor los chicos me ven más de lejos, en un escenario de un disco, un yo-tú, de un concierto, pero al venir aquí y estar cercanos con ellos, decirles que toquen y hablar con ellos, gastar una broma, una anécdota, una cosa, por eso va a ser lo bonito de estas reuniones. Creo que somos muy afortunados, muy afortunados en poder darle continuidad a todas estas iniciativas en los cursos y sobre todo tener el privilegio de tener a uno de los máximos exponentes del flamenco, no vamos a decir español, vamos a decir mundial, porque es una realidad y comentando un poco lo que habéis comentado con José, de qué sabor se va a llevar, yo creo, yo creo, por la experiencia que tengo con José, con Tomatito, que simplemente estar al lado de él un rato con una guitarra ya es una masterclass. Y del toque al baile, porque ya comenzó el Festival de Flamenco y Danza de Almería y algunos miembros del jurado son los que se reunieron antes de la gran final para hablar sobre la importancia que tienen los valores de la danza española y el flamenco. 20 bailarines han sido los finalistas elegidos para participar en el Festival de Flamenco y Danza que ha organizado el Ayuntamiento de Almería, un concurso en el que se entremezcla el arte y la emoción de la danza española y el flamenco. Ha sido en el Bar Cultural Patio de Vecina donde algunos de los miembros del jurado como Antonio Najarro, la Lupi y Jesús Fernández se han reunido para hablar más acerca de este evento que promueve esta seña de identidad absoluta de nuestro país. Que para el público almeriense ver un catálogo de todos los estilos de la danza española pues es algo muy importante y como bien dice la Lupi es muy difícil que en una ciudad se pueda ver en poco tiempo a un ballet flamenco de Andalucía se puedan ver las actuaciones que se van a poder disfrutar en la Alcazaba tener grandísimas maestras como son la Lupio o como es Galavibancos ofreciendo clases y eso hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo y también desde lo poco que podamos hacer aquí hacer un llamamiento para que el público o la gente almeriense y de ciudades que estén cercanas a Almería o que se quieran desplazar que aprovechen esta oportunidad. Además este evento contará con la actuación del Ballet Nacional de España acompañado también por la Orquesta Ciudad de Almería uno de los platos más fuertes del festival que tendrá lugar en la Plaza de Toros el próximo 18 de julio. Casi 70 niños saharauis van a pasar dos meses en Almería con familias de acogida. Hoy la Diputación Provincial de Almería ha querido darles la bienvenida. Los pequeños llegaron el 5 de julio de Campos de Refugiados para pasar los meses de verano en Almería con las familias de la provincia. De los casi 70 niños que las familias han acogido solo dos de ellos habían estado en Almería en otra ocasión. A lo largo de todo este tiempo han venido más de 2.300 niños ya a pasar el programa de vacaciones en paz en la provincia de Almería. Pero es verdad que está descendiendo esa cantidad de niños que vienen. El presidente de la Diputación Javier Aureliano García ha querido que los chicos se sintieran como en casa y les ha dedicado unas palabras de cariño. Yo quiero deciros que Almería es vuestra tierra. Que las familias de Almería son vuestras familias. Y que esta es vuestra provincia. Y que os sintáis como si estuvierais en vuestra casa. No, mucho mejor. Después de 11 días y tras haber pasado ya los reconocimientos médicos así hemos podido ver a los pequeños jugando, sonriendo y abrazándose. Gracias.